No existen reglas, Krasmaga significa en hebreo combate de contacto, es el sistema oficial de defensa de las Fuerzas Armadas de Israel y muchas unidades militares, SWAT y otros servicios de seguridad nacional en todo el mundo. Es un arte marcial de defensa personal, es completo, fácil de prender y retener. Se ejecutan de manera natural e intuitiva bajo condiciones de estrés. Es simple y eficaz para situaciones de agresión física violenta, real y mental, con un solo propósito, adecuarse de acuerdo a la realidad de la calle. Krasmaga prepara a sus practicantes para saber actuar en cualquier circunstancia y escenario, en cualquier ambiente de combate y pelea, de acuerdo a las necesidades y riesgos que enfrenta en su vida, día a día o trabajo.